¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, Ricardo, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviru 05, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Eduardo José González, Tojifu Siguro Esgot, y Tatoo 883, nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 320, Roja y Lei. Aunque Roja y Sentomaru no eran amigos, se conocían debido a algunas misiones. ¿De verdad, cómo es que eres tan lento? Sentomaru culpó a Roja por llegar tarde. Incluso si su jefe estuviera aquí, diría lo mismo. Roja se encogió de hombros y dijo. ¿De qué estás hablando mientras solo tienes a estos dos frente a ti? Sentomaru miró a Roja con un poco de sorpresa y dijo. ¿Estás diciendo que ya resolviste los demás? No. Roja respondió perezosamente. Soplo. Sentomaru casi vomitó sangre. No pudo evitar decir con locura. Entonces, ¿por qué dices que solo quedan estos dos? Eso es porque. Roja se detuvo un poco y dijo. Hice escapar al sombrero de paja y atrapé a los demás. Esta frase hizo que Sentomaru se pusiera rígido. Sacudió la cabeza con impotencia y dijo. Parece que los rumores son ciertos, pero de todos modos, cuida de este gente. Sentomaru no tuvo una buena impresión sobre el dragón celestial. Se puede decir que ningún marine tiene una buena impresión sobre ellos, porque tratan a los marines como a sus malditos guardianes. Roja giró la cabeza y miró a Kid a lo lejos. Kid lo miró con ansiedad. Con una recompensa de 315 millones, el capitán de Kid Pirates, escuché que mataste a muchos civiles y masacraste una isla. Punto punto punto. Kid calmó su rostro y miró a Roja con frialdad. Tiene sudor frío en la frente pero su tono era frío cuando dijo. ¿Qué pasa con eso? Sin embargo, cuando bajó la voz, Roja agarró su espada y la arrastró hacia Kid. ¡Guau! El aire de repente se balanceó como si el vacío mismo se moviera. La espada parecía extremadamente lenta, pero nadie podía hablar con cuidado antes de que alcanzara a Kid. ¡Auge! Desde Roja hasta mil metros más adelante, apareció un profundo barranco. Todos los piratas, incluido Kid, no pudieron reaccionar y fueron directamente aplastados. La brecha entre ellos era demasiado grande. No hay resistencia alguna. Roja miró al frente y dijo con indiferencia. No es bueno, matar gente inocente. El silencio reinó en el campo. Puede ser que Roja hablará medio en serio cuando vino aquí. Pero solo ese ataque medio serio partió en dos la isla número 13. La boca de Sentomaru se torció mientras sentía dolor de cabeza antes de decir. No importa cuán enérgico seas, cortar una isla en dos es realmente demasiado. Parece que los rumores son ciertos. Te gusta estropear las cosas. Roja ignoró a Sentomaru y continuó mirando a los piratas de Kid. Los piratas estaban dispersos, por lo que no se vieron afectados por este ataque, pero sus expresiones estaban llenas de horror. Un golpe. Corten, es esto una broma. Capitán niño. Los piratas estaban rígidos porque no podían expresar el miedo que sentían. No tuvieron el coraje de escapar. Al ver esto, Roja fue demasiado vaga para atraparlos. Usó el Aosoku para hacerlos desmayarse directamente. Luego se volvió hacia Trafalgar. ¡Ah! Lau vio a Roja girándose hacia él y sintió un gran peso aplastado sobre él. Gritó cuando estaba a punto de desmayarse. El equipo de Lau estaba lleno de sudor frío. Era como si fueran al baño en mitad de la noche y de repente vieron un fantasma, esa misma sensación. Les resultaba extremadamente difícil mover un dedo. El cirujano de la muerte, Rafalgar, ¿cómo debo tratar contigo? Lau miró a Roja desde que apareció Roja. Lau no habló. Se quedó en silencio y nadie sabía lo que estaba pensando. A Roja no le importaba la reacción de Lau. En cambio, se quedó allí y dijo. Tu habilidad con las frutas es realmente buena, sería realmente un desperdicio si te mataran, ¿qué dices? Al escuchar esto, Lau, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Quieres, tener vida eterna? Vida eterna. De pie frente a Roja, los ojos de Sentomaru cambiaron ligeramente. Aparentemente, había oído hablar de esta habilidad antes. Bajo la mirada de todos, Roja negó con la cabeza. No, no lo necesito. Fue increíble oír hablar de la inmortalidad y Roja simplemente dijo que no la necesitaba. Incluso Lau quedó atónito. Los ojos de Roja estaban apagados, no parecía que estuviera bromeando. En opinión de Roja, la habilidad de Ope Ope Nomi para otorgar la inmortalidad era, después de todo, la habilidad de una fruta del diablo, por lo que tiene algunos defectos. Ya sea agua de mar o Kairoseki, debería haber algo que lo detenga. Sería inestable obtener el poder de la vida eterna a través de una fruta del diablo. Si la fruta del diablo desaparece, ¿qué pasará entonces con él? Roja no quería depender de las frutas del diablo para fortalecerse o vivir más. Solo cree en sí mismo. Esa es la razón por la que no comió fruta del diablo hasta ahora. De lo contrario, con su habilidad, podría elegir cualquier fruta del diablo que quiera. Aunque Senma boró si había absorbido una fruta del diablo, en realidad no lo vinculará a las reglas de este mundo y, a través de ella, Roja obtuvo un control básico sobre el poder espacial y también el poder de la ilusión. Lo que estás diciendo es que, te debo un favor, ¿verdad? Roja miró débilmente a Lau y dijo. Nunca he visto a Rosinante, pero escuché sobre él. La única vez que le mintió a Sengoku, perdió la vida para salvarte. Lau guardó silencio. Roja continuó. Rosinante es el hermano menor de Doflamingo, pero estaba trabajando encubierto para la marina para detener a su hermano. Pero no dudó en rebelarse y traicionar al marine para salvarte. Lau apretó los dientes y apretó el puño, sus uñas penetraron su palma pero no lo sintió. Roja miró a Lau y continuó. Desde entonces, querías usarte, ope ope no mi, para vengarte de Doflamingo. Pero un día te enteras de la muerte de Doflamingo. Lau respiró hondo y su expresión se calmó. Le respondió a Roja. Es exactamente como dijiste. Roja lo miró y dijo. Pero no existe una conexión directa entre los dos. No lo hice por ti ni por Rosinante. Él era simplemente mi enemigo. Así que no me debes nada y no tienes que hablar sobre lo que deberías pagarme. Si quieres pagarme, haz lo que Rosinante quería hacer. Roja contó tranquilamente los secretos de muchos años antes y nadie lo interrumpió. Incluso Sentomaru lo escuchaba en silencio. Capítulo 321. No digas algo que no se pueda hacer. Lau miró a Roja mientras resoplaba y apretaba los dientes. Roja dijo débilmente. No es imposible. Aunque Rosinante ya no está aquí, todavía hay algo que puedes hacer por él. Derrotar a la familia Don Quijote es una cosa, él amaba la paz y tú puedes ayudarlo a lograr eso. Puedes unirte a la unidad médica de la marina, obtendrás un puesto de asesor directamente. Roja dijo esta frase y todos se quedaron sin palabras. Sentomaru abrió mucho los ojos y miró a Roja. Espada fantasma San. Estás bromeando. Este tipo tiene 200 millones de bebé en la cabeza. Él es un pirata. No estoy bromeando. Roja miró a Sentomaru seriamente. Lau era un poco malvado, pero en el fondo no lo era. La mayor parte de su recompensa provino de ayudar a la gente, al igual que Luffy. Era diferente de Kid, que mató a civiles inocentes. Los ojos de Roja hicieron que Sentomaru se pusiera rígido. No se atrevió a hablar más. Lau guardó silencio durante un rato y luego dijo. ¿Es esto una amenaza? Puedes contarlo como uno. Roja dijo con calma. Si no estás de acuerdo, tendré que arrojarte al Impel Down. Punto punto punto. Nadie sabía lo que Lau estaba pensando actualmente. Siempre había buscado venganza desde la muerte de Rosinante, pero antes de comenzar, Doflamingo murió a manos de Roja. Lau guardó silencio y Roja siguió mirándolo. Después de un rato, Lau volvió a mirar a sus compañeros, respirando y dijo. ¿Pueden darme algo de tiempo? Puedo. Roja asintió casualmente y dejó de prestarle atención, se dio la vuelta y se alejó. Sentomaru, volvamos. Sentomaru se veía feo ya que no podía nada contra Roja, finalmente simplemente se fue con Roja. Después de un rato, no pudo evitar preguntar. ¿Realmente los vamos a dejar ir? ¿Cómo les explicaremos esto a los dragones celestiales? Oh, ¿quién dijo que les explicaré las cosas? Roja miró a Sentomaru con indiferencia como si estuviera por encima del mundo. Sentomaru no se atrevió a hablar más. Shabondir Shoto, Isla Número 1 ¿Aún no los has atrapado? Un dragón celestial dentro de su capucha de burbuja con un rostro sombrío apretó los dientes y miró fríamente a los marines. Junto a ella, un contraalmirante estaba lleno de sudor frío cuando dijo. La espada fantasma los está persiguiendo, los atrapará en poco tiempo, por favor espere un poco. Cuando el dragón celestial escuchó esto, se enojó. Ustedes, grupo de malditos esclavos lentos. Los rostros de los marines se pusieron feos, pero inclinaron la cabeza y no se atrevieron a responder. Santa Shalulia, el dragón celestial, no se detuvo y continuó diciendo. No solo nos golpearon a uno de nosotros, sino que ustedes, los malditos esclavos, los dejaron escapar. ¿Están ustedes mirando la sangre de los creadores del mundo? Mientras decía eso, caminó hacia adelante, lo que hizo que incluso el sudor frío apareciera en los marines. Al mirar al enojado dragón celestial, un comodoro apretó los dientes mientras temblaba. Por favor, no te enfades. Eres una cosa humilde. Ella chasqueó. Santa Shalulia lo fulminó con la mirada y lo abofeteó. El comodoro apretó el puño por un instante, pero lo aflojó y retrocedió. Lo siento mucho. El marine miró esto con la cara gacha. Algunos mordieron los dientes y no pudieron hacer nada. En ese momento, dos personas aparecieron desde lejos, una de ellas era Roja y la otra era Sentomaru. Almirante espada fantasma. Al ver su figura, los marines finalmente se sintieron aliviados e inmediatamente corrieron hacia Roja. Santa Shalulia vio a Roja y todavía estaba enojada cuando dijo. ¿Cómo es que los piratas no están contigo? ¿A dónde fueron? Cuando Roja vio esto, se mostró indiferente. Él simplemente respondió normalmente. Los dejé ir. Esta frase dejó petrificados a los marines. ¿Qué dijiste? Santa Shalulia instantáneamente abrió mucho los ojos y mostró su enojo. ¿Tú, dejaste que se escaparan? Miró enojada al infante de Marina que habló antes y dijo. ¿Es esto lo que dijiste hace un rato? ¿Qué montón de malditos esclavos, humildes cabrones? Parece que Sentomaru esperaba este resultado y no tuvo más remedio que inclinar la cabeza sin hablar. En ese momento, el rostro de Roja se volvió más frío a medida que avanzaba. Y bajo innumerables miradas, Roja rompió la burbuja alrededor de su cabeza y la abofeteó. ¿Tú, tú? Después de ser abofeteada, Santa Shalulia quedó estupefacta. Miró a Roja con su rostro hinchado y lleno de rabia. ¿Bofetada? Roja la abofeteó nuevamente con su revés, dejando otra marca de dedo de color rojo intenso en su otra mejilla. Los dos gritos llenaron los oídos de todas las personas presentes. Sentomaru estaba estupefacto. Miró esto como si viera un fantasma. Juró que nunca antes en su vida había estado más sorprendido. Santa Shalulia permaneció allí sin moverse. Ella no podía entender lo que acaba de pasar. Su cuerpo tembló mientras miraba a Roja frente a ella y se retorcía. ¿Tú, tú, te atreves a pegarme? ¿Bofetada? Roja la abofeteó otra vez. Esta vez se agachó debido al dolor y cayó al suelo. Roja la miró fríamente y dijo, intenta decirlo de nuevo. ¿Quiénes son tus malditos esclavos? Tú, humilde, tú, humilde. Bofetada. Roja abofeteó de nuevo. Él se acercó y la miró con frialdad. Dilo de nuevo. Tú, tú. Santa Shalulia finalmente se asustó mientras miraba a Roja a los ojos. Tembló y se dio cuenta de que Roja no era como los otros marines. Al ser golpeada frente a tanta gente y también por miedo, finalmente se desmayó. Roja la miró fríamente y luego se dio la vuelta. Detrás de Roja, los marines permanecían allí lentamente. Roja levantó su mano en el aire y dijo algo que asombró a todos. Escúchenme todos, los marines no son los malditos de los nobles. Somos los guardianes de la justicia en este mundo. Capítulo 322. Aturdido. En Med y Geoise, dentro de la sala de conferencias, los cinco ancianos, Kong y Sengoku estaban hablando. Este asunto quedará en manos de Sengoku. Ordenaron los ancianos. Sengoku asintió y dijo. Tenga la seguridad. Las expresiones de todos se relajaron y la atmósfera se calmó. Uno de los ancianos tomó una taza de té y de repente pensó en algo y dijo. ¿Qué pasó en Shambón de Shoto? Si el sombrero de paja no se maneja adecuadamente, probablemente afectaría la guerra entrante. Cuando escucharon la palabra Shambón de Shoto, todos sus rostros cambiaron. Para ellos, el sombrero de paja no era gran cosa, pero tenía a Roja, Dragón y Garb detrás de él. No se pueden subestimar. Los almirantes de la marina amaban a Garb, Roja era incluso más poderosa que Garb y los almirantes. En cuanto a Dragón, todavía están sufriendo debido al ejército revolucionario. Esto, Roja fue personalmente. Sengoku mostró una sonrisa cuando dijo. Creo que esto se lo pueden entregar, él podría lidiar con eso. Cuando escucharon las palabras de Sengoku, los ancianos guardaron silencio. Kong también negó con la cabeza y dijo. Olvídalo, en el peor de los casos dejará escapar el sombrero de paja. De todos modos, no tenemos tiempo para ocuparnos de tantas cosas al mismo tiempo. Es solo un pirata con 300 millones sobre su cabeza. Él era solo un pequeño personaje en el mundo en este momento. Reportando. Justo cuando terminaron de pensar en esto, llegó un ingieme. El principal infractor del accidente anterior en Shabondi Shoto, los piratas del sombrero de paja y trafalgar huyeron de Shabondi, nadie sabe a dónde fueron. Un. Al escuchar esto, los ancianos resoplaron. Uno de ellos hizo un gesto con la mano. Sabíamos que eso sucedería, puedes irte. Sí. El que informó asintió y salió. Pero casi cuando estaba a punto de irse, otra persona apareció apresuradamente. La persona no era un marine, era alguien especializado en proteger a los dragones celestiales. Estaba sudando cuando entró corriendo y gritó. Ancianos, sucedió algo grande. ¿Qué es? Los cinco rostros mayores se arrugaron. La persona tembló y su rostro parecía pálido de miedo. Santa, Santa Shalulia fue abofeteada, abofeteada por la espada fantasma y cayó inconsciente. Soplo. Casi todos escupieron el té en la boca después de escuchar esto. La copa en la mano de uno de los ancianos cayó al suelo y se hizo ánicos. Sengoku, que se estaba preparando para levantarse, cayó directamente sobre la silla. El anciano con la espada, la soltó y la espada penetró en el suelo a pesar de que no le quitaron la vaina. La persona que informó casi se cagó. Todo esto sucedió en un instante. ¿Qué dijiste? Todos casi gritaron al mismo tiempo. El guardián, ama de llaves, fue aplastado por los varios impulsos que venían hacia él. Casi no pudo soportarlo más y se desmayó. Roja pisó el mar para regresar al cuartel general. Estaba usando Sen Maboroshi en una mano y un Dendenmusi en la otra. Roja. ¿Sabes lo que hiciste? Desde el otro lado, dijo Sengoku enojado. Roja parecía como si nada hubiera pasado y dijo. ¿Qué hice? Sengoku rugió mientras decía. No finjas ser estúpido. Eres un almirante de la marina. ¿Sabes lo grave que es ofender a los dragones celestiales? Roja se frotó las orejas y su rostro era indiferente cuando dijo. ¿Cuál es la relación entre los dragones celestiales y los marines? ¿Tienes que hacerlo también como perro esclavo de los dragones celestiales? Sengoku. Callarse la boca. Sengoku apretó los dientes, aunque no estaba contento con lo que hicieron los dragones celestiales, todavía era leal al gobierno mundial y no debía permitir que nadie violara sus reglas. Roja dijo débilmente. Hay algo en mis ojos, Sengoku, y ese es el marine. Son ellos los que mantienen el orden en los mares, no los malditos esclavos de los dragones celestiales. Cuando bajó la voz, Roja colgó. Sengoku tenía una expresión extremadamente fea. Y los ancianos y los demás estaban verdes. Él confesó. Maldito bastardo, ¿no sabe quiénes son los dragones celestiales? Maldición. ¿Roja siquiera tiene al gobierno mundial en sus ojos? Los ancianos estaban rugiendo. Después de un rato, se detuvieron y sus caras se pusieron feas. Si no fuera un almirante quien hiciera esto, lo sacarían de su cargo y lo arrestarían. Pero un almirante era algo especial. E incluso la situación actual es especial. Un almirante golpeando a un dragón celestial, solo Roja podía hacer esto y ningún otro. Esto hizo que los ancianos se sintieran miserables. Es justo antes de la guerra contra Barba Blanca. Roja fue suficiente para lidiar con un yonco solo, y su reputación es extremadamente en la marina, uno que dejó, la mayoría de la gente no aceptará tener a Roja como enemigo sin importar nada. Además, si se pelean con Roja, tendrían que considerar que harán Garp y Dragón. Sin mencionar a la marina, incluso el gobierno mundial puede borrarse por completo. Después de un rato, los ancianos rechinaron los dientes y tomaron una decisión. Primero intenta persuadir a los dragones celestiales. Bloquea todas las noticias sobre esto para que no salgan. Cualquiera que diga un mundo, mátenlo. Capítulo 323. Prólogo. Los piratas de sombrero de paja estaban al borde de Shabondi Shoto. Querían partir hacia la isla Gyojin, pero su barco aún no estaba cubierto. Después del caos, Rayleigh no tuvo tiempo de cubrir el barco. ¿Cómo podemos ir a la isla Gyojin ahora? Rayleigh-san no está aquí. Miraron el sunnigou que tenía la base revestida. Al ver que Roja realmente no los alcanzó y que ningún otro marine se acercó a ellos, finalmente se relajaron. En ese momento, Nami no pudo evitar mirar a Robin y decir. Por cierto, Robin, ¿cuál es tu relación con Roja? ¿Por qué no dijiste nada al respecto antes? Robin sonrió y dijo. No importa, me encontré con él varias veces. Cuando escuchó a Robin hablar de una manera tan misteriosa, supo que no quería hablar de eso, así que no volvió a preguntar. Necesitamos abandonar este lugar. No podemos quedarnos en Shabondi Shoto por el momento. Vayamos a la isla Gyojin en otro momento. Robin pensó un momento y luego dijo. Luffy asintió y en ese momento, un pájaro de las noticias dejó caer el periódico frente a ellos. Robin le dio el dinero y lo tomó. Estás desperdiciando dinero, no tienes que mirarlo, definitivamente habla de nosotros. Nami dijo con una vocecita. Robin miró el periódico y sus ojos de repente brillaron, luego sonrió y dijo. Eso no es necesario. Hay un gran evento a punto de suceder. Fide Fistace, un pirata bajo el mando de Barba Blanca, será ejecutado públicamente después de un mes. Robin se unió al equipo después de que los demás vieron a Ace, por lo que ella no sabía que él era el hermano de Luffy, pero cuando los demás escucharon esto, sus caras cambiaron. Especialmente la cara de Luffy, cuando Robin vio esto y sintió que algo andaba mal. Del otro lado, Frankie no pudo evitar preguntar. ¿Qué está pasando? Zoro guardó silencio por un momento y luego dijo seriamente. Ace, es el problema de Luffy. Tan pronto como Robin escuchó esto, su rostro cambió. Ella no sabía sobre Luffy y Ace, pero tenía clara la relación de Luffy y Roja. Ella pensó que esto era una declaración de guerra contra Barba Blanca, pero ahora no es tan simple como eso. ¿Ace va a ser ejecutado? Luffy miró a Robin, estaba atónito, ya que esta noticia fue realmente inesperada. Todos miraron a Luffy. Zoro no pudo evitar pensar en lo que pasó antes. Roja pareció mencionar a Ace, no pudo evitar suspirar en su corazón, así que así fueron los casos. El lugar de ejecución es el cuartel general, después de un mes. Robin miró el periódico y lo puso sobre la mesa. Dentro de un mes. Luffy dijo en voz baja. ¿Dónde está retenido Ace? Los ojos de Robin estaban claros cuando dijo. Si no sucediera nada inesperado, estaría en Impel Down ahora mismo. Luffy guardó silencio. Todos miraron a Luffy y nadie habló, estaban esperando que Luffy tomara su decisión. Después de un rato, Luffy los miró y dijo. Lo siento a todos, antes de ir a la isla Gyojin, quiero ir a otro lugar. De acuerdo, vamos. Zoro no esperó a que Luffy terminara y saltó directamente al barco. Todos estaban tranquilos, Sanji tomó un cigarrillo y le dio unas palmaritas en el hombro a Luffy y no habló, saltó directamente al barco como Zoro. Usopp apretó los dientes y también subió al barco, Nami y los demás tampoco dudaron incluyendo a Robin. Simplemente, Robin estaba pensando y una luz brilló en sus ojos. Tenía el ceño ligeramente arrogado mientras intentaba analizar lo sucedido. Pero descubrió que Barba Blanca y Roja estaban involucrados. Esto va en una dirección impredecible. La noticia sobre Roja golpeando a un dragón celestial fue bloqueada por el gobierno mundial. Fue en ese momento que el pájaro de las noticias volaba por todo el mundo con la noticia de la ejecución de Ace. En estos días, las olas azotaban los mares, mientras una marea oscura barría todo el mundo. La gente mostraba miradas nerviosas en todo el mundo. Esta va a ser una pelea realmente grande. El cuartel general del ejército revolucionario recibió esta noticia y Koala entró corriendo a la oficina. Dentro de la oficina, Dragón estaba discutiendo cosas con Sabo. Cuando vio al Koala sudando, no pudo evitar preguntar con preocupación. Koala, ¿qué pasó? El marine, están comenzando una guerra con Barba Blanca. Koala tembló levemente, luego miró a Sabo con nerviosismo y dijo. Fide Fistace será ejecutado públicamente dentro de un mes. ¿Qué? Cuando escuchó la primera frase, Sabo simplemente estaba escuchando seriamente, pero cuando escuchó la segunda, su rostro cambió. ¿Qué dijiste? ¿Ace va a ser ejecutado? Gracias al recordatorio de Roja, Sabo recuperó la memoria antes de la historia original. Todavía no fue con Luffy y Ace, pero cuando se enteró de la ejecución, se sintió realmente preocupado. Que no cunda el pánico, Sabo. Dragón se sorprendió pero aún mantuvo la calma mientras arrugaba el ceño. La ejecución de Ace, ¿cómo se tomó esta decisión? Dragón sabía sobre la relación de Luffy, Sabo y Ace, también sabe que Ace es el nieto de Garp. Esta relación caótica complicó todo. Dragón-san. Sabo se quedó allí. Apretó el puño mientras miraba a Dragón. Incluso si Dragón no lo apoyara, igual iría a rescatar a Ace. Dragón respiró hondo y miró a Sabo. No te preocupes, todavía falta un mes para la fecha de ejecución. Esto no es tan simple como parece. Primero debemos considerar las cosas antes de hacer un movimiento. En el territorio de Kaido, un pirata entró corriendo en una cueva y llegó antes que Kaido e informó. Jefe, el capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca va a ser ejecutado por la marina. Oh. Kaido abrió los ojos, dejó la jarra de cerveza y dijo. Se están preparando los marines para enfrentarse a Barba Blanca en una batalla decisiva y sin cuartel. Jefe, ¿qué debemos hacer? Junto a Kaido, preguntó otro pirata. Kaido volvió a tomar la jarra y suspiró, se levantó y sonrió. ¿Cómo podemos ignorar esta guerra? Lo mismo estaba sucediendo también en el territorio de Akagami. Cuando Barba Blanca empezó a actuar, Kaido y Shanks también empezaron a moverse. Ahora los tres emperadores se estaban preparando para aparecer en la guerra. Su preparación fue conocida en todo el nuevo mundo y esto intensificó el ambiente. El mundo entero quedó patas arriba. La marina, el gobierno mundial, el ejército revolucionario, los Yonko e incluso el abolido Shichibukai, los poderosos perdidos en el mundo se estaban preparando para la próxima guerra. Esta podría ser la guerra más grande que tendría lugar desde que comenzó la era de la piratería. Capítulo 324 ¡Ese es solo Luffy! Dentro del cuartel general de la marina, la luz iluminaba la oficina de Roja. Garp y Roja estaban sentados allí. Parece que ya lo has decidido. Garp sonrió mientras decía. Luffy golpeó a un dragón celestial. Los odiaba al igual que dragón. Esto parece correr en su sangre. Sí. Roja asintió mientras su rostro no parecía tan serio. Incluso se relajó cuando dijo. Este mundo necesita orden, se necesita a la marina y al gobierno mundial, pero no hay necesidad de los nobles. Si el mundo escuchara lo que acaba de decir, la conmoción se extendería por los mares. Con su posición decir algo así es realmente serio. A Garp no le sorprendieron las palabras de Roja, simplemente dijo. Parece que la próxima guerra es solo el comienzo. Una vez que termine la guerra, incluso si no los atacas, lo harán. Tú y dragón tenéis vuestras propias costumbres, solo puedo mirar desde aquí. Garp suspiró un poco. Roja sostuvo la taza de té y tomó un sorbo lentamente y luego dijo. Bueno, eso es para más tarde, después de que Luffy se entere de la ejecución de Ace, probablemente se dirigirá hacia Impel Down. Después de decir esto, Roja se encogió de hombros y dijo. Quizás tenga que salir de nuevo. Luffy es un buen niño pero siempre hace cosas que no puede manejar. Es mocoso. Cuando Garp escuchó las palabras de Roja, de repente se puso rígido e inmediatamente pensó en ello. Lo que dijo Roja es completamente cierto. Con el personaje de Luffy, iría a rescatar a Ace tan pronto como se enterara. Incluso se atrevió a golpear a un dragón celestial, no hay nada que no se atreva a hacer. Está ignorando totalmente las consecuencias. Garp estaba molesto mientras apretaba el puño y revelaba una expresión de impotencia. Roja miró a Garp y sonrió. Tú eres el último que puede culparlo. Hasta donde yo sé, no te importan las consecuencias en absoluto, incluso a veces ignoras las palabras de Sengoku. Garp parpadeó y dijo. ¿Y puedes hablar de eso, mocoso apestoso? Hola, hola, hola. Roja sonrió y dijo. ¿A quién le gustaría que le ordenaran? Roja se levantó y llegó junto a la ventana. Miró hacia el mar sin límites y una mirada profunda apareció en sus ojos. Nadie sabía en qué estaba pensando. Después de un rato, Roja se volvió hacia Garp y le dijo. Si no te sientes cómodo, ve a ver a Ace, no tienes que esperar un mes para verlo. Garp guardó silencio un momento, luego asintió y dijo. Te vería. Aunque definitivamente verá a Ace después de un mes, todavía quería decirle algunas cosas a él a solas. Roja volvió a girar la cabeza y miró por la ventana. No vio a Garp salir de la habitación mientras seguía mirando al mar. Depende de él ahora. Hará lo que quiera sin tener en cuenta su posición. Estas cosas ya no tienen sentido. Después de un tiempo, Roja caminó hacia el campamento de élite. El campo de entrenamiento estaba vacío. Los reclutas no participarán en la próxima guerra, por lo que Z los tomó y se fue a otro lugar junto con las familias de los marines. Z será quien los proteja por el momento. El campo no estaba completamente vacío, todavía había alguien aquí. La persona que se quedó atrás es Tashiji. Estaba practicando su habilidad con la espada sola. Rojasan. En ese momento, Tashiji sintió a Roja y se volvió hacia él con un toque de alegría en su rostro. Caminó hacia él apresuradamente. Roja la miró extrañada y le dijo. ¿Por qué no te fuiste con Z? ¿Por qué sigues aquí si Z no quería traerte? No no. Tashiji sacudió la cabeza y dijo. Pedí permiso para quedarme aquí. Quiero participar en la próxima guerra. Cuando escuchó sus palabras, Roja la miró seriamente y dijo. ¿Qué dijo Z? Tashiji miró a Roja y dijo. Z sensei dijo, siempre y cuando estés de acuerdo, puedo participar. Eso es. Roja se hundió un poco. El campo de batalla de esa guerra es muy peligroso. Aunque Tashiji era fuerte hoy, solo estaría al nivel de carne de cañón en esa guerra. Z le hizo decidir que se podía decir que tenía esperanzas de que Tashiji pudiera sobrevivir a la guerra. Pensando en esto, Roja sacudió la cabeza y la miró impotente y luego dijo. Si quieres participar en la guerra, debes estar preparado para la muerte, ¿tienes ese tipo de determinación? Tashiji miró a Roja a los ojos, estaba llena de determinación. Roja la miró y finalmente asintió. Está bien, puedes participar. Después de aceptar su solicitud, Roja le dio algunas pautas para que pudiera volverse más poderosa. En ese momento, Garp se encontró con AC en Impel Down y luego regresó al cuartel general. No se encontró con Luffy en el camino. Sería extremadamente difícil llegar hasta allí, ya que se encuentra en una zona tranquila. Luffy originalmente entró furtivamente en un buque de guerra de la marina con Hancock. Pero ahora no existe tal cosa, por lo que le resultará bastante difícil entrar. Después de unos días, Luffy abandonó la idea de escabullirse allí y decidió atacar directamente. Dentro del cuartel general, Sengoku sostenía de Garp por el cuello y su saliva volaba hacia su cara como estrellas fugaces. Garp, eres tu nieto. De nuevo, esto es realmente enloquecedor. Primero, golpeó a un dragón celestial y ahora se atrevió a atacar a Impel Down. Lo sorprendente es que Luffy realmente se estaba abriendo camino hacia Impel Down. Se dice que debido al caos dentro de Impel Down, Magellan cometió un error inexplicable que llevó a Luffy y su tripulación a ingresar directamente a Impel Down. ¡Wuaha! Ese es mi nieto. Las lágrimas de Garp estaban saliendo. Saber cuán fuertes eran las defensas de Impel Down, de las cuales solo Shiki logró escapar y solo Kaido logró infiltrarse, ahora estaba infiltrado por su nieto, lo enorgulleció. ¿Todavía te estás riendo, Garp? Sengoku no pudo soportarlo más mientras le rugía de Garp. ¿Sabes que Impel Down será completamente destruido por culpa de tu nieto? Garp no le prestó atención a Sengoku mientras reía. Sí, eso es muy propio de Luffy. Roja quien fue informada de esta noticia solo pudo decir esta frase. Sin embargo, Roja aún salió personalmente de la sede hacia Impel Down. Roja no tenía la intención de permitir que Luffy continuara con su alboroto y tampoco tenía la intención de permitir que Barba Negra invadiera Impel Down y liberara a los prisioneros. Debe matarlo ahora. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.